Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Por esa sangre, por la sangre derramada en la cruz Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Bendita sangre, por la sangre derramada Por eso estamos aquí en esta noche, por su sangre poderosa Gracias Señor, con sus palabras dile a Él Gracias Señor, gracias Señor Por la poderosa, por la sangre derramada en la cruz Gracias Jesús, gracias Señor Gracias Señor Por la sangre derramada en la cruz Esa sangre nos hizo libre, amén La sangre de Cristo ya me hizo libre La sangre de Cristo ya me hizo libre Para Él Para la gloria de Jehová La sangre de Cristo ya me hizo libre La sangre de Cristo ya me hizo libre Para quien? Para la gloria de Jehová Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, bendita bendita Por la sangre derramada en la cruz Por la sangre derramada en la cruz Gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús Por la sangre derramada en la cruz Gracias Jesús Gracias Jesús Dile Gracias Jesús Con tu voz, con tu corazón Gracias Jesús Por eso estamos aquí en esta noche Por la sangre Oh, bendita bendita Oh, bendita, bendita Oh, bendita, bendita sangre Santo, otra vez Oh, bendita, bendita, bendita sangre Confiesalo con tu voz Por la sangre derramada en la cruz Sangre poderosa Sangre vigente Sangre única Por la sangre derramada en la cruz Por la sangre derramada en la cruz Por la sangre derramada en la cruz Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Oh, que nos redime, nos limpia, no emblaquece Oh, que nos redime, nos limpia, no emblaquece Ay, como no bendecir Como no alabarte Señor Santo Por tu gran misericordia Señor Porque tú eres bueno Grande y maravilloso Señor Y por entregar a tu Hijo Jesús Morir en nuestro lugar Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Cantar de los cantares Capítulo 8 6, 7 Dice Esta declaración Que nuestra vida ha sido sellado por Siempre Y que ese amor es eterno Amén Aún después de la muerte Te amaremos Señor Y le decimos Quiero conocerte más Jesús Y si te atreves a decirle Quieres conocerte más mi amor Él es tu amor Él es mi amor El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Él es Dios Amalo Él nos amó primero Y dice Cantar de los cantares Que las muchas aguas Los muchos problemas Las muchas adversidades Las muchas oposiciones Que pueda haber en esta vida No podrán apagar ese amor Amén Entre Jesús Y su pueblo Entre Jesús Y su iglesia Y lo decimos así Mi corazón Quedó sechado Por siempre Yo sé que te amaré Un después De la muerte Rey No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Entre Jesús Y yo Apagar ese amor Y su iglesia Y su iglesia Y su iglesia Y su iglesia Yo sé que te amaré Un después De la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Entre Yeshua Y yo Mi corazón Mi corazón Decláralo Por siempre Yo sé que te amaré Rey Aun después De la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Dile Dile quiero conocerte Quiero conocerte Más Señor Quiero que me cuentes Todo de vos Pregúntale Que te gusta Que te agrada Dímelo Pues has sellado Con tu amor Mi corazón Mi corazón Quiero Quiero con Más mi amor Dile Más mi amor Quiero que me cuentes Todo de vos Rey Que te gusta Que te agrada Dímelo Dímelo Oposición Mi corazón Quiero que me cuentes Quiero que me cuentes Dímelo Yo sé que te amaré Jesús Aun después De la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Amén Le damos un fuerte aplauso A Jesús ¡Santo! 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 Dile quiero conocerte Quiero conocerte Más señor Quiero que me cuentes Todo de vos Que te gusta Que te agrada Dímelo ¿Por qué? Pues has sellado ¿Qué? Con tu amor Mi corazón Quiero conocerte Más mi amor Quiero que me cuentes Todo de vos Que te gusta Que te agrada Dímelo Pues has sellado Con tu amor Mi corazón Y ahora el pueblo ¿Qué dice? Dilo Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Entre Jesús Y yo Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrá Problema Adversidad En posición Apagar ese amor En el pelo Y yo Y yo Como siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Cantar Cantar Cantares Ocho Seis Y siete Quiero más Quiero conocerte más Señor Quiero que me cuentes Todo de vos Que te gusta Que te agrada Dímelo Pues sellado Con tu amor Mi corazón Otra vez Quiero conocerte más Mi amor Quiero que me cuentes Todo de vos Que te gusta Que te agrada Dímelo Pues sellado Con tu amor Mi corazón Y el pueblo El pueblo dice Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán Las muchas aguas ¿Qué? Apagar ese amor Entre Jesús Y yo Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán Las muchas Apagar ese amor Entre Yeshua Y yo Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Entre Jesús Otra vez Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Yo sé que te amaré Después de la muerte Mi corazón Quiero sellado Por siempre Yo sé que te amaré Después de la muerte No podrán No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Entre Jesús Y yo Mi corazón Mi corazón Quiero sellado Oh Díselo a él Yo sé que te amaré Jesús Aun después de la muerte No podrán Las muchas aguas Apagar ese amor Oh, Jesús, bendito amor, bendito amor.